Me han pedido que haga un recuento de lo que fue el legado de la vicerrectoría en los últimos seis años. A mí me parece que lo que podemos hacer es dar cuenta de una metáfora. Siento yo que la vicerrectoría, al inicio del rectorado, empezó como un árbol frondoso, pero joven. Árbol al cual le hacía falta madurar. Y la metáfora sería, o la analogía sería, pasamos de ser una universidad joven a una universidad madura. Una universidad que parecía más un college, una universidad más de aporte a la investigación y al conocimiento de los grandes problemas de la sociedad. De ello da cuenta el incremento de los programas de posgrado. Hubo una verdadera etapa de creatividad y de libertad que hizo que los departamentos pensaran en las grandes temáticas del país, como temas como corrupción, temas como estudios críticos de género, temas de sustentabilidad. Y además de eso, el binomio entre posgrado e investigación fue muy, muy importante. Se promovió como nunca antes la investigación y se le dio orden, además de, en ambos casos, tanto en posgrado como en investigación, cumplir con los estándares internacionales para hacerla de gran calidad y pertinente al mismo tiempo. Por otro lado, yo diría que uno de los legados es el modus operandi de la gestión. Me parece que la vicerrectoría, desde un principio, tenía que tener una manera de administrar y de colaborar, viéndose como un cuerpo conjunto en vista de una meta común o una serie de metas comunes. De tal suerte que áreas como la DESFI, como la DAIA, como la biblioteca, se convirtieron en áreas mucho más de servicio, mucho menos de control. Otra cosa que me parece relevante es el papel solidario de la vicerrectoría con otras instancias del sistema, en esta idea de que juntos estamos dentro de un, digamos, apostolado educativo, por decirlo así, en temas relevantes. Entonces, la ayuda a Ayuc, el mismo esfuerzo por impulsar programas de calidad en Tijuana, así como ayudar en lo que pudiésemos con todo el sistema, creo que fue algo importante. Las divisiones sufrieron transformaciones importantes también, se equilibró también al instaurar un instituto en una división que no lo tenía y generar de alguna manera una colaboración muy estrecha entre las divisiones con las demás áreas del staff de la vicerrectoría. Entonces, pasamos de ser este árbol joven, frondoso y atractivo, a un árbol maduro, respondiendo y dando fruto a algunas de las bibliotecas más importantes de la sociedad. ¡Gracias!